...de toda la asamblea, el día quince de agosto, esta asamblea aprobó la resolución para trabajar en el fortalecimiento, la prevención y control del tema de tránsito y transporte, fundamentalmente en el contexto de los últimos accidentes de tránsito que se habían generado en el país y que habían dejado un saldo nefasto de varios muertos, lo cual incrementaba la cifra de fallecidos hasta junio del dos mil diecisiete de mil once fallecidos. En ese contexto, la asamblea hizo esta aprobación y también se aprobó la constitución de esta comisión temporal que justamente tratará no solamente la conformación del consejo consultivo, que fue una de las partes fundamentales, sino también temas inherentes al tema de tránsito y transporte. En ese sentido, quisiera poner en consideración de los compañeros asambleístas una lista de personas que han solicitado ser parte de esta comisión y que estará en consideración de ustedes para su conocimiento y aprobación. Voy a dar lectura, señor presidente, con su venia justamente el nombre de estas personas. Estaría conformada esta comisión por los señores Javier Cárdenas, Michelle Dumet, Alberto Arias, Fabricio Villamar, Carlos Viteri, Diego García, la señora Carla Cadena, Rosy Orezana, el señor Luis Pachala, la señora Marcia Arregui, Freddy Alarcón, Marcelo Simbaña, y la suscrita que fue la proponente de la resolución. En este sentido, se han recogido varios de los pedidos de los distintos compañeros que estarían en consideración de las personas que aquí estamos presentes. Adicionalmente, señor presidente, queríamos plantear a usted la resolución del CAL, establece el plazo de esta comisión como de 90 días. Nosotros queríamos pedir que la comisión tenga un plazo mayor, al menos de 12 meses, en función de qué. De que la resolución con la cual da origen justamente a la conformación de este consejo consultivo data del año 2011 y han pasado seis años donde el consejo consultivo no se ha podido establecer. Por lo tanto, consideramos que 90 días es un plazo demasiado corto para poder establecer el consejo consultivo. Agradezco en todo caso la acogida a este pedido, señor presidente, para su consideración. Gracias.